Ok les estoy presentando la película Contraseña donde sale 2 segundos de Yadiel en su momento de artista Y lo van a ver, vamos a dar de para atrás, vamos a dar de para atrás porque ahí es que está ¿A que no lo vieron verdad? Pues les voy a decir donde está Sigan el dedo, sigan el dedo, mira el dedito aquí Y lo van a ver, mira ahí, mira ahí, mira a Yadiel ahí, vamos a dar de para atrás Viste son 2 segundos, eso es rápido, no te puedes perder la vista Mira a Yadiel, mira a Yadiel, me voy a dar un poquito para atrás Y volverlo y dejarlo en pausa para que lo vean por última vez Mira a Yadiel, míralo ahí, oye a Yadiel, son esta teana Ey yo no sé que esto es problema